Dame tu amor Dame tu alma enamorada que me deja si te vas Cerrar los ojos a la realidad Y no me atrevo a preguntar Si un día tu volverás Acércate a mi cuerpo con cuerpo Y por qué no darnos el último beso Y ahora es el momento de partir Y en el silencio llega un deseo Tocar tu piel detección feo Y deja una sonrisa para mí Estoy triste, no me llamas Paso el día entre tus cartas Versos de locura incontrolada Que me vivan cuando faltas Si no hay nada en este mundo Que pueda romper un amor tan puro Tengo el alma enamorada que me deja si te paso Acércate a mi cuerpo con cuerpo Y por qué no darnos el último beso Que ahora es el momento de partir Y en el silencio llega un deseo Tocar tu piel detección feo Y deja una sonrisa Y deja una sonrisa para mí Acércate a mi cuerpo con cuerpo Y por qué no darnos el último beso Que ahora es el momento de partir Y en el silencio llega un deseo Tocar tu piel detección feo Y deja una sonrisa para mí Te dar los ojos a la realidad Y no me atrevo a preguntar Si un día tú volverás Acércate a mi cuerpo con cuerpo Y por qué no darnos el último beso Que ahora es el momento de partir Y en el silencio llega un deseo Tocar tu piel detección feo Y deja una sonrisa Para mí Para mí Y en el silencio llega un deseo Y en el silencio llega un deseo Y en el silencio llega un deseo Y en el silencio llega un deseo